Luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor al caso de sus extradores, pues he conocido sus angustias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por lo bueno que eres. Muchas gracias, Señor, por esta liberación. Muchas gracias por este refresco que lo ha dado en las almas. Muchas gracias, Señor, te doy por las sanidades. Muchas gracias, te doy por la prosperidad. Muchas gracias, Señor, por moverte en medio de nosotros. Muchas gracias, y atamos el príncipe de las tinieblas afuera de estos medios, y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te clamo, Espíritu Santo, que me des una fresca unción. Dame, Señor, la unción que necesito. Usa, otoriza mis ojos, otoriza mis oídos, otoriza mis labios, Señor, para hablar, Señor, para ver, para oír lo que usted quiere que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, toma su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Fue profetizado a nosotros, y digo a nosotros, a mí, a mi esposo, la noche antes que salimos, para acá, de allá de la ciudad de San Antonio de Texas, que iba a haber, profetizado, que iba a haber una palabra, dijo, breakthrough. Y en español dice, Jehová va a prorumpir. A breakthrough, hermanos, es una, que se va a abrir las puertas, se va a abrir el camino, se va a abrir la vida a un nivel de más bendición. Se va a mover Dios en una manera extraordinaria. Y todos los que están oyendo la voz de estas bocinas, no hay necesidad de estar en las mismas condiciones que encuentras, porque Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Y Dios me dijo a mí, que ustedes necesitaban una palabra, inmediatamente. Gracias, pastor. Una palabra inmediatamente, porque hay pueblo de Dios que necesita un cambio. Que es urgente. Y Dios dice, por eso me dijo al Señor, llévenles esta palabra. Y un bendigo al siervo, al pastor de esta iglesia, por todos los sacrificios y trabajo que está haciendo. Y no va a ser en vano. No va a ser en vano por este trabajo. Y todos aquellos trabajadores, obreros de Dios que apoyaron en esta campaña. Pero hay una cosa que necesitamos que hacer como iglesia de Dios. Como hijos de Dios. Que tienes que agarrar tu posición. Tienes que agarrar, decimos nosotros en inglés, take a stand. Ponlele una, una, alto a aquellas voces que te dicen a ti y que me dicen a mí. Que Dios no mira nuestras aflicciones. Ponle alto a esas voces que te dicen que Dios no te escucha tu oración. Tú tienes como hijo de Dios. Porque dijo el Señor, dijo, le dijo, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y hay pueblo de Dios que está en Egipto todavía. Ha venido, aleluya. Dice su palabra que los egipcios, hermanos, en el templo, en el tiempo de Moisés, cuando él estaba. Dice que hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El enemigo cuando te pega, te pega fuerte. Te pega por un lado y parece que apenas estamos agarrando respiro. Estamos agarrando fuerzas. Y parece que apenas se están arreglando las cosas. Y pronto viene el otro golpe por el otro lado. Y siempre pega donde malo suele. Estamos haciendo el trabajo de Dios. Estamos haciendo lo que Dios los manda. Estamos haciendo lo que Dios los pide. Y viene el enemigo y les sopla la mentira a nuestros hijos. Les sopla la mentira a nuestras hijas. Que se vayan, que hagan lo que quieran. Que se pongan independiente. Pero te digo una cosa, aleluya. La voz tuya y el clamor que has orado. Dios te ha escuchado. Dios dice, vino aquí. Dice que vino aquí. Dice que está en mi egipcio. Y he oído su clamor a casa. Sus excedores. Pues he conocido sus angustias. Dios ya ha conocido las lágrimas que has tirado. Y todo aquel que ha tirado sus lágrimas por la salvación de sus hijos. Para aquellos que han tirado sus lágrimas por recibir sanidad a su cuerpo. Esas lágrimas vas a andar llorando a rato. El día de mañana vas a andar tirando lágrimas. Pero lágrimas de gozo. Lágrimas de victoria. Y vas a ir tirando lágrimas. Aleluya. Dando testimonio del grande Dios que tú sirves. Sirvemos un Dios grande, iglesia. Nunca dejes que el enemigo venga. Y te diga. Que Dios no mira y que Dios no oye. Dios te oye. Dios te oye, iglesia. Lo único que no oye, Dios no los oye cuando hay pecado en nuestros medios. Pronto se pone una barrera. Se cerra una puerta. Cuando hay pecado en nuestros medios. Pero mientras uno se arrepienta. Por eso cada día, todos los días. Yo tengo a una, voy sin costumbre que hago. Cada noche antes de acostarme. Le digo al Señor, perdóname. Perdóname. Por todas mis faltas. Perdóname. Por todos mis pecados. Perdóname. Por todas mis ignorancias. Porque a veces pecamos por nuestra ignorancia. Y uno cree que está bien. Y uno cree que está bien. Pero cuando tú le piensas a Dios, perdón. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de sus hijos. Y entonces, y entonces, miramos la mano de Dios que se mueve. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 8. Gloria al Señor. Que he descendido para librarlos de la mano de Egipto. Muchos dicen, Dios va a venir. Quiero que te regocijes. Quiero que te regocijes de toda el alma. Porque Dios no va a venir. Dios ya está aquí. Dios ya está aquí. Ya Dios vino. Dios ya está aquí. Y Dios está aquí para dejarte libre. Dios está aquí para quebrar las cadenas del enemigo. Dios está aquí para bendecirte. Dios está aquí para sacarte. Y si hay vida una enfermedad en tu cuerpo. Que el doctor, el hombre te ha dicho que no hay remedio. Esa es mentira, es Satanás. Porque hace a mí siete años. Que yo me había encontrado, Dios, nicado, diabetes. Y me dio una las pastillas y me dijo, esto vas a tener que tomarlo para el resto de tu vida. Cuando yo le lloré a mi Dios, le dije, Señor. ¿Cómo puede ser si yo sirvo a un Dios de poder? ¿Cómo puede ser un Dios que le sirva a un Dios que es mi sanador? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puedo yo predicar tu evangelio que usted dice que por sus llagas nosotros le hacemos sanos? Señor, yo no puedo estar predicando algo que no es cierto. Yo tengo que vivir lo que yo predico. Dios me habló y me dio la palabra en el libro de Juan, capítulos 8, versículo 34. Y dijo, aleluya, el esclavo no puede permanecer en casa para siempre. Sino que el Hijo de Dios, él sí puede permanecer para siempre. Y me pesqué de esa promesa, de esa promesa. El único Dios, que el único hombre que va a vivir en este cuerpo va a ser mi Cristo Jesús. Jesús, los demás tienen que salir. Los demás, el diabetes tiene que salir. Pues hermanos, les digo la honra y la gloria. Parece que el doctor, Dios lo usó. Ahí traigo el reporte. El lunes, una semana antes de salir para acá, para California. Tenía cita. Y ya me habían chequeado la sangre en ayunas y todo. Dijo, te voy a dar un reporte para que cargas contigo. Fíjate. Dijo, te voy a dar un reporte. Y él le dijo en inglés, a report card. Dijo, va así tú puesta en los récords. Y yo voy con el hospital del gobierno. Dijo, va así puesta tú en los récords. Dijo, aleluya. Porque tú ya no tienes diabetes. Aleluya. Tú eres libre del diabetes. Aleluya. Dijo, le dije, bueno. Y a la misma vez me iban a encontrar la thyroid. Le dije, ¿y esta thyroid? No, eso es para siempre. Le dije, doctor, esto es lo que usted me dijo con el diabetes. Aleluya. Eso es lo que usted me dijo. Le dije, yo le creo a un Dios que nada es para siempre. Lo va mi Cristo. Él es el mismo ayer y hoy.